El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Israel Reyes Medina, señaló que la organización tiene su propia agenda en defensa del derecho a la educación, por lo que se deslindan de las acciones del rector de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, quien de haber incurrido en alguna ilegalidad como se presume, tendrá que asumir las consecuencias y hacer frente a las acciones conducentes. Explicó que en días pasados la FEUN se reunió con Vera Jiménez a fin de esclarecer los señalamientos de desvío de recursos. Las observaciones emanadas de las auditorías ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y enfatizó que si el rector tiene acción legal que cumplir, deberá de hacerlo. Luego de que el pasado miércoles cañeros adheridos a la CNC y CNPR pararan la voz en el ingenio de Zacatepec en demanda de pago de prestaciones y derechos laborales, esta mañana un grupo de productores de caña se manifestaron sin interrumpir las actividades en las instalaciones del ingenio La Abeja en Casasano, municipio de Coautla, ambos ingenios propiedad del Grupo Beta San Miguel. Los campesinos de la Unión Local de Productores de Caña de la región oriente de Morelos se manifestaron frente a las instalaciones del ingenio central casasano, sumándose a la movilización promovida por la dirigencia de la Unión Nacional de Cañeros en los 11 ingenios azucareros, a la que acusan de negarse a establecer mesas de negociación para definir los montos de diversos pagos. En el marco de la inauguración del Foro Alternativas Verdes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció los esfuerzos de Morelos en materia del cuidado ambiental como parte de la megalópolis y resaltó que estarán trabajando de manera coordinada con el titular del Ejecutivo, Graco Ramírez Garrido Abreu, para dotar a los nuevos verificentros con el software implementado en la capital del país, esto con el fin de garantizar verificaciones de automóviles confiables y cuidar la calidad del aire en la zona metropolitana de México. Este 22 de septiembre, en varias partes del país, se celebró el Día Mundial Sin Auto, una fecha que nos permite reflexionar en torno al daño que los vehículos automotores le han ocasionado a nuestro planeta. En la Ciudad de México, desde las 8 de la mañana, se repartieron 3.400 chalecos para ciclistas y 3.400 placas reflejantes para bicicletas. Además, Ecovici permitió a sus usuarios utilizar las bicicletas el doble del tiempo habitual sin cargos adicionales. El Día Mundial Sin Auto se lleva a cabo en concordancia con la Semana de Movilidad en Europa, que desde la década de los noventas decidió integrar esta iniciativa para reducir los altos índices contaminantes del planeta. Agencias humanitarias de las Naciones Unidas reanudaron hoy la entrega de alimentos y suministro en ayuda de Siria, luego de tres días de suspensión por el ataque contra un convoy cerca de la ciudad de Alepo, que dejó 20 muertos. En un comunicado, destacó que decidieron retomar la entrega de ayuda en Siria basados en el imperativo humanitario, luego de que al menos 6 millones de personas están atrapadas en 18 zonas sitiadas por el conflicto armado. Las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras agencias humanitarias que brindan ayuda en Siria tienen la esperanza de que el alto al fuego acordado este mes les permitiría llevar suministros a la población y salvar la vida a más de un millón de civiles. Después de despedir a Ignacio Ambriz, el medio futbolístico se llenó de incertidumbre por saber quién sería el nuevo técnico de la América, pues en vísperas del centenario se esperaba a un ícono del equipo como Carlos Reynoso. Pero los rumores han terminado y ni Reynoso ni Rubén Omar Romano serán los encargados de dirigir a las Águilas y este día Ricardo Antonio Lavolpe ha confirmado que está cerca de firmar con el conjunto de Coapa. Además de asegurar que está cerca de llegar al conjunto americanista, el técnico argentino dijo que podría debutar este mismo sábado cuando las Águilas reciban a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Azteca, donde aseguró que a partir de este partido cada juego será como una final.